Así es como se pelea caída y se gana. Sígueme y deja tu like para participar por el pase elite de Free Fire. Caímos en Observatory con otra escuadra y cuando es así lo primero que se debe hacer es buscar una arma para poder defenderte. Yo aquí agarre una de larga y aún así le gane a uno que traía de corta. Después junto a mi escuadra bajamos otro. Ya solo nos quedaba uno el cual buscamos y también fuimos toda la escuadra a por él. Les recuerdo que para ganar contra otra escuadra tu escuadra debe estar siempre junta. Gracias por ver el video.